Una nueva esta melodía se llama el tema de La Chica Alegre Nos invitamos a que bailen y disfruten hoy en el festejo de la señorita Liliana En su grabación, la familia Galán Ramírez se llama La Chica Alegre Miren como bailes, amores, miren como gozas a bailar Miren como muere la actitud, la libertad que gané el lugar Miren la baila, miren la goza, miren la baila de la hija alegre del lugar Miren la baila, miren la goza, miren la baila de la hija alegre del lugar Miren la baila, miren la goza, miren la baila de la hija alegre del lugar Miren la baila, miren la goza, miren la baila de la hija alegre del lugar Miren la baila de la hija alegre del lugar Miren la baila de la hija alegre del lugar Miren la baila de la hija alegre del lugar Miren la baila de la hija alegre del lugar Miren la baila de la hija alegre del lugar Utilizar el Estado de México Es la máquina del sabor Y hoy no más que sabor Vamos a la mano del sabor ¡Eh! 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 Y hace el estilo de los sabores De innovación musical Cuando la morena baila una cumbia Todos con ella quieren bailar Cuando la morena baila una cumbia Todos con ella quieren bailar Mirenla bailar Mirenla goza Mirenla bailar Es la cumbia alegre de luna Mirenla bailar Mirenla goza Mirenla bailar Es la cumbia alegre de luna ¡Eh! 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 ¡